Este viernes el presidente Juan Manuel Santos al intervenir en la Convención Internacional de Seguros número 23 que se llevó a cabo en Cartagena, aseguró que él le autorizó a Timochenko que fuera a La Habana. Porque es que estamos en una negociación y que así como mis negociadores tienen que ir al Palacio de Nariño a consultarme, mire, estamos en este punto, yo puedo aceptar esto, no puedo aceptar, yo digo acepte esto, no acepte eso porque es un seguimiento diario. La contraparte también tiene que consultar sus decisiones y para que no se demoren cuatro meses en consultar cada decisión, pues sí, yo he autorizado dos veces al señor Timochenko a que vaya, a que resuelvan los problemas que a mí me interesan, que resuelvan rápido. A presión de esta y otras noticias en www.cmi.com.co